Música ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que se llama ChefSinFronteras.nomade Hoy nos disponemos a cocinar, ¿sí? Vamos a tener un momento de cocina, de familia, a todos ustedes agradecerles por estar del otro lado Hoy dos recetas, por un lado espagueti con pesto de perejil y ajo y por otro lado un guiso de carne pero la carne que he elegido es una carne que seguramente no conoces mucho Se llama quijada, te cuento que la quijada es la parte de la boca, el músculo con el que mastica la vaca Entonces es una carne más bien durita, no es una carne tan tierna Esta carne mayormente se usa en las carnicerías ¿para qué? Para hacer la carne molida Tiene una grasa muy linda, muy linda, que a mí me gusta, no se la he sacado Y tiene un marmoleo la carne bastante interesante Me gusta, me gusta, es un desafío nuevo Seis y cuarto de la mañana, vamos a empezar a hervirla tranquilo, tranquilo como los guisos que hacía la abuela ¿Te acordás? ¿Viste cuando te esperaba el domingo una y media? Y vos sentías ese olorcito a no sé qué, a amor, a cariño, a ahogar Bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de rememorar esos momentos hoy día Vamos a darle mucho tiempo de cocción, yo te recomiendo que unas 3 horas de hervor Y después, después vas a empezar a echarle las verduras para que se vayan cocinando Y al final, al final le vas a echar un chorrito de vino, le vas a echar la salsa Para que este guiso quede bien contundente, bien rico y bien nutritivo Amigos, sean todos bienvenidos, hoy le cocinamos a varios barrios Estoy con mi amigo Jorge Brown, como siempre lo digo, atrás de cámaras Un día espectacular, los pájaros nos acompañan, Dios también Así que esperamos poder cocinar bien, bien rico Porque hoy esta comida se va al algarrobal para muchos barrios y para mucha gente que nos quiere Así que nosotros tenemos que agasajarlos también Gracias por estar ahí, un programa especial hoy día Espagueti con salsa pesto de ajo y perejil Y un guiso exquisito de carne de quijada Bien preparado, bien rico, las verduras están frescas Tengo todo mi trabajo atrás, tengo aproximadamente unos 120 kilos de fideo seco espagueti Que vamos a ir cocinando, los discos, mirá, te lo voy a mostrar Los discos ya están calientes, ya están calientes Tengo cinco discos dispuestos, dos ollas grandes para ir hirviendo estos fideos Los vamos a poner en la madre de todas las ollas No es que la haya engañado a mi mamalona Ya la tengo arriba de la camioneta A medida que la vayamos cocinando vamos a ir cargando toda la comida arriba de la olla Una vez que tengamos todo cocinado, degustamos y partimos para el algarrobal Gracias por estar ahí, un cariño muy grande a todo Chile Que salimos por varios canales de Chile Así que muchas gracias de verdad por acompañarnos en este momento Ya los discos están a pleno, a pleno, a pleno Esa carne, esa quijada viene aproximadamente 135 kilos de espagueti Una pasta exquisita, que la vamos a hacer con pesto Este pesto que lo vamos a hacer con aceite de oliva, perejil, ajo Lo vamos a picar bien chiquito Va a ser un espagueti bien rico, bien rico, bien sabroso Y les contaba que es una semana muy especial Porque íbamos a destinar este programa para otra misión Y en esto que me pongo a hablar yo con las chicas Con Gabriela, con Andrea Del comedor Horneritos Les pregunto si realmente como venían el trabajo y demás Y bueno, como estamos todos, venía como muy flojo el trabajo para ellas Chicas que uno a veces no lo puede creer No tienen trabajo o no tienen mucho trabajo Y están ayudando a su barrio Nada, para festejar, mucho Las chicas hoy tendrían que estar cocinando en el merendero Me llama Gabriela, me dice Gabi, ¿cómo hago? Si tengo que cocinar y tengo que trabajar Yo Gabi, tranquila Les cocino yo hasta que acomodemos este horario que tenés de trabajo Pero va a ser una fiesta igual Así que hoy es un día de alegría, un día de fiesta Estamos cocinando para el comedor Hornerito En representación del comedor Hornerito Y las chicas no están conmigo cocinando, estoy solo Estoy con Jorge Brown Pero la verdad que felices Porque decir que estas chicas tienen un premio Para mí es maravilloso Y que la gente las reconozca Para mí también es lindo Está bueno que nos ayudemos entre todos De eso se trata Y bueno, la idea ahora Es que yo les cuente Cómo vamos a cortar la verdura La papa La papa, para mí, para este guiso Al disco Pelada Para mí no va Si vos querés pelarla La podés pelar tranquilamente He conseguido una papa grande Muy linda La cortamos a la mitad Volvemos a cortarla a la mitad Te cuento Es que tengamos Estos pedacitos de papa En este guiso de carne ¿Sí? Bueno Vamos con el verdeo El verdeo vos lo podés cortar De la forma que vos quieras ¿Sí? La verdura también Yo tengo un tema Con los cortes de verduras Para mí la verdura chiquitita Chiquitita es para Una salsa Criolla o algo así A mí cuando yo cocino al disco O a la olla A mí me gusta Tener la verdura así Pincharla Comerla Disfrutarla Disfrutar el sabor Más allá de que los sabores Se mezclan Las verduras como siempre digo Se hacen amigas en los discos En las ollas Este En donde estés cocinando Ya vas a ver Cuando yo presente El guiso Este guiso de carne Y veas esto Y veas esto cocido Ese color Todo homogéneo Lindo Es otra cosa Vamos a terminar De cortar este verdeo Tomate perita Es la época Y está económico Así que Está muy económico Muy económico Está lindo Para ponerse a hacer salsa Bueno El tomate perita También voy a tener La misma política de corte Lo voy a cortar a la mitad Y la idea es que tengas Un cubito así Tal vez puede ser Un poquito menos ¿Por qué no? Un tamaño así No me parece mal Para este guiso De carne Bueno Le llega el momento A la cebolla Vamos a hacer unos cajitos Ahí Directamente Miren como queda Llega el momento De la zanahoria Y a mi me gusta Con piel A mi no me gusta Pelarla Directamente Entonces A la zanahoria Un dedo ahí Ves Ahí 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 Ese es el tamaño Que yo voy a elegir El perejil Lo vamos a cortar Lo más chiquito Que podamos Lo más chiquito Que podamos Mucho perejil Porque le da mucho sabor Queda muy rico Cuando se empiecen A mezclar Todos estos sabores Créeme Que ese disco Va a alargar Un aroma Increíble Vicario Sociedad Anónima Seree Soluciones Inmobiliarias Administraciones Alquileres Compras Ventas Confección De contratos Tasaciones Para lograr Una venta Justa Con valores Reales De mercado Asesoramiento Profesional Personalizado Para asegurar Que su decisión Sea una buena inversión Seree Soluciones Inmobiliarias Contáctenos Al 423 49 26 O al 423 45 95 www.sereeinmobiliaria.com.ar Vicario Sociedad Anónima Venta e instalación Sistemas de seguridad Alarmas Hogar Comercio E industria Sistema de observación De cámaras Controlado por celular Vicario Sociedad Anónima Vicario Sociedad Anónima Sistema de sonido Para el hogar Vehículos Y camiones Audio profesional Vicario Sociedad Anónima Garantía real Y servicio postventa Vicario Sociedad Anónima Nautilus Country Náutico Imponente desarrollo Inmobiliario de vanguardia Ubicado en el departamento De Guaymayer La tranquilidad del campo A solo 15 minutos De la ciudad Nautilus Country Náutico La mejor opción Es 2021 н Díaz El Díaz Guaymания De la ciudad Bueno amigos, y como verán me tomé un descanso Tengo dos ayudantes de cocina Futuros chefs Futura pastelera me parece Sofía, ¿no? Sí, ¿no? Sofía se está encargando del ajo E Ignacio viene a full con el perejil ¿Cómo venís, Ignacio? Bien ¿Bien? ¿Estás contento? ¿Sí? Bueno, ojo con la mano, ya te dije Así que yo me voy a tomar un descanso Tranquilamente, me estoy tomando unos mates Ustedes deben estar seguramente poniendo la mesa de atrás Pensamos con Jorge que íbamos a estar solos hoy día Cocinando Así que, nada Una bendición de Dios Se despertaron temprano Y quisieron cocinar conmigo Todo lo que está ahí Hay que pelarlo, cortarlo Y meterlo a las bollas ¿Saben para quién estamos cocinando? ¿Vos sabés para quién estamos cocinando? Para gente De la Algarrobal De La Cera Y hablando de eso Les quiero contar Que Esta semana le pedí Un favor a la Municipalidad de La Cera Para una familia que tuvo una desgracia Este Vamos a dejar el tema así Sin aclarar mucho Y la verdad que se dispusieron A ayudar a esta familia Del Algarrobal Inmediatamente Así que Al Oso Tello A Daniel Orozco Por la gestión inmediata Y por el favor inmediato No dudaron En ningún momento En Que los podían ayudar Así que Agradecerles a ellos Ellos saben perfectamente Y esta familia también Agradecerles de corazón Que hayan podido Solidarizarse con Con esta familia Amigos Ya queda muy poco Les cuento Que son las 12 del mediodía Ya tengo los ayudantes de cocina Futuro Chef Y Futura Pastelera Sofía E Ignacio Todos los discos Vienen muy bien Hay que hidratarlos Un poquito más Hay un disco que ahí Le falta un poquito De De caldo Que estoy preparando En una olla Voy Mandándole el caldo A estos discos Bueno amigos Me imagino Que están poniendo la mesa Espero que estén Cocinando algo rico 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 Nosotros estamos cocinando Para varios barrios Del Algarrobal Un cariño grande A mi amigo Sebastián Araya Y a su familia A Taka Y a su familia A todos sus hermanos A toda la gente De Colonia Segovia Un cariño grande Y A cocinar Porque no llegamos En dos horas Tenemos que salir Con la camioneta Nos están esperando Dos y media En el Algarrobal Para repartir Toda esta comida Que estamos cocinando Con dos expertos Quiero que lo sepan Quédense Señores ¿Cómo venimos? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Les cuento exactamente Una hora Una hora Tenemos que estar entregando La comida ¿Ok? Esa técnica me gusta O sea Le hacías de Mirá ¿Cómo es? Le ponemos de tres Y me saco Le va a hacer como Mirá Pero no la ve Esa es más digital Esta es más Más manual Más de ¿Ah? Está buena Está buena Bueno Les cuento Estamos ahí Estamos ahí Esto se cocina En una hora Así que terminamos De acostumbrarte A las ampollas En las manos Terminamos de cortar esto Que nos queda la cebollita Y la cebolla se va a cocinar rápido Así que con media hora Al disco va a estar bien Pero esto Una horita Con el tamaño que tenemos Va a estar espectacular Estamos juntando Todas las verduras En un balde Bien mezcladito Bien mezcladito No Venía Ah Pasa que Ya tenemos Una bolsa y media De zanahoria cortada Ahora nos vamos a poner A cortar el tomate Metemos todo al disco Y partimos Con este Espagueti Con salsa pesto Ajo Perejil Oliva Bien mezcladito Bien mixado El guiso De carne Viene Exquisito La quijada Se viene tiernizando Se va a desarmar Esa quijada Ya vas a ver La vamos a desarmar De las 6 de la mañana De las 6 de la mañana Que la tenemos Así que venimos bien Se ha nublado Queremos hacerlo rápido No vaya a ser Que se largue a llover Hay algunos truenitos Medios raros Así que A cocinar A cocinar Bueno amigos Ya estamos Los cocineros Están discutiendo El corte Están allá atrás Como viendo Cuál es la receta Y demás Pero mientras tanto Nosotros vamos a hablar Bajito Y están neta a cortar ellos Amigos Ya tengo El hongo Cortado Tengo la papa cortada El tomate La cebolla La zanahoria Papa Lo dije Verdeo La verdad que los colores Son maravillosos Maravillosos Ya los estuve mezclando Con la mano Para que esté todo Bien integrado Y ahora llega el momento De echarle esto Este guiso De quijada A darle color A los discos Vamos a ir de a poquito Sin apurarnos Cosa que no se desperdice Nada Perfecto Miren que colores Una belleza Perejil También tiene cortado Increíble Hacer amiga Las carnes Los jugos Es que en este momento Cuando bajaron Todos los líquidos Y está todo El sabor Concentrado Todo ese juguito Todo ese caldito Miren la carne Como está Miren Miren En eso Parece carne mechada Y créanme Amigos Créanme Que es una carne dura Quijada Quijada Recuerden Quijada Es súper barata Pero súper barata Cocínenla así Como la he cocinado yo Señoritas A la olla Con agua Caldo Nada más Sal y pimienta Nada más Nada más Señorita El mejor estofado De tu vida Créeme Se lo vas a comer Así Créeme 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 Gracias por ver el video. Vicario Sociedad Anónima. Instrumentos musicales, batería, guitarra, bombos, órganos, flautas, acordeón, bajo, ukelele, armónica. Todo para la música. Vicario Sociedad Anónima. Seré. Soluciones inmobiliarias. Administraciones, alquileres, compras, ventas, confección de contratos, tasaciones para lograr una venta justa con valores reales de mercado. Asesoramiento profesional personalizado para asegurar que su decisión sea una buena inversión. Seré Soluciones Inmobiliarias. Contáctenos al 423-4926 o al 423-4595. www.seréinmobiliaria.com.ar Vicario Sociedad Anónima. Venta e instalación. Sistemas de seguridad. Alarmas. Hogar, comercio e industria. Sistema de observación de cámaras controlado por celular. Vicario Sociedad Anónima. Vicario Sociedad Anónima. Sistema de sonido para el hogar, vehículos y vehículos. Audio profesional. Vicario Sociedad Anónima. Garantía real y servicio postventa. Vicario Sociedad Anónima. Nautilus. Country Náutico. Imponente desarrollo inmobiliario de vanguardia. Ubicado en el departamento de Guaymayer. La tranquilidad del campo. A solo 15 minutos de la ciudad. Nautilus. Country Náutico. La mejor opción. Nueva pelea. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Por qué se cortaron? ¿Por qué pensás que te cortaste? Por un cuchillo ¿Por un cuchillo y vos? Porque estaban apurados La cocina no es estar apurado ¿Lo has disfrutado? ¿Lo has disfrutado? ¿Te ha gustado? Ya terminamos, ya casi, ya terminamos El estofado viene exquisito Les quiero decir Quiero agradecer la tienda de vinos a Carlitos Que siempre paso todas las semanas Le dije, voy a hacer un estofado de carne Con quijada Necesito el mejor vino Así que no lo dudo Pero tengo que degustarlo antes de tirarlo al disco Salud Quiero brindar por todos esos que no se han podido ir de vacaciones ¿Por quién más podemos brindar? ¿A quién quieren saludar? A las chicas A las chicas ¿Cómo se llaman las chicas? Luna y Vicky Sí A los primos A los primos A la abuela Hilda A la abuela Mirta A la abuela Raúl ¿Vos también? A los abuelos ¿A quién más? ¿Quién más puede faltar? Estamos solos hoy A la Napi A mi mamá A tu mamá Exacto A tu mamá ¿Vos a la mamá no la vas a saludar? Sí ¿Sí? ¿La vas a saludar? Sí Bueno A la Napi A la Napi Y a la M A la M A la Juli A la L A la L Bueno, a todos los tíos A todos los tíos Bueno, amigos Ya estamos O sea, a toda la familia A toda la familia, claro ¿No es cierto? Que de eso se trata Y también a todas las familias A todas las familias Del mundo Sí ¿A todos los niños? ¿Les parece? También ¿Eh? Bueno, a todos los niños también Vamos a brindar por ellos Amigos Queda muy poquito Muy poquito Yo me voy a poner a hacer Una salsa pesto Se las quiero mostrar Cómo se hace Es muy simple Es muy sencilla Acá el chef Está revolviendo Revolviendo Nosotros nos quedamos acá Ustedes quédense ahí Ya nos despedimos Es la una y media de la tarde A las dos y media En una hora Una hora Tenemos que estar en el Algarrobal Dios mediante Entregando toda esta comida A todos nuestros amigos De allá Porque esto es un agasajo No es otra cosa Creanme ¿Van a probar los tallarines? Sí Ok Con pesto ¿Eh? Queda Ya vas a ver Ajito Lo he probado Lo he probado Y a mí me encanta A mí me encanta ¿Te gustan los videos ¿Te gustan los videos Que te hago yo o no? Sí ¿Sí? Bueno Ya estamos amigos En un ratito Terminamos el programa Quédense ahí Y falta muy poco Gracias por estar ahí Lo he probado Y ahora Un ratito Ch oak Un ratito Joinnen Bueno, ahora le toca el turno a Chacabuco Blanco de Tienda de Vinos. Ya tenés los fideos hervidos, los sacaste de la olla, mirá, vamos con el pesto, perejil, los chicos están esperando la comida también, vamos con el ajo, vamos. Ahí, ahí va, perfecto, lo más chiquito que pueda. Todo el aceite de oliva, ha sido un día de cortes hoy, ahí va, hasta ahí, ok, tenés una cucharita, ahí adentro, ahí va. Si haces mucho, lo podés guardar para los asados, para condimentar tal vez otro plato, por qué no, ahí, esto lo revolvemos, lo revolvemos ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, así, 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 eso, ahí, no te asustes, mirá. Ahora llega el momento de empezar a revolver esto, que quede rico ese aceite de oliva, con el perejil, el ajo, ya lo tenemos saborizado, perfecto, ¿ves? Ahí está. Bueno, el fideos del pesto ya está, así que lo único que falta es sacar el estofado de carne, probarlo, emplatarlo y ver qué es lo que le vamos a dar de comer a nuestros amigos de Largarrobal, gracias. Miren, increíble, 8 horas de cocción, ¿eh? 8 horas para comer con cucharas, impresionante, miren. Ahí está, ahí está, ahí está bien, para degustar, ahí está bien. Amigos, ya tenemos lista la comida, pero antes de partir tenemos que ver si realmente la carne está dura, así que le di una herramienta acá al cocinero, ¿eh? Para que corte la carne, a ver, corte la carne, por favor. Sí, sí, usted va a decir que le va a costar más chiquito, o sea. A ver cómo está esa carne. A ver, mirá por chiquitito, ahí va. ¿Cómo están? ¿Ten rico? ¿Querés probar la carne? Quijada, acórdate. Gracias, José, por recomendarme de la pradera a toda la familia de la pradera carne. Mandarles un beso gigante a todos, a José, a Jessy, bueno, a toda la familia, a toda la familia. Un cariño grande, parece que ha tenido éxito el plato, así que yo me despido, nos vamos ya para el algarrobal, mientras que la repostera y el chef siguen degustando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.